... Teniente, dése prisa. Chicos, el desayuno está listo. Vuestra madre se ha ido al campo de tiro. Cariño, cuando terminen las clases, pásate por el supermercado de la base y compra leche, huevos y una botella de aceite. Múrfi, te llama tu hija desde el colegio. Múrfi, una llamada. Múrfi, una llamada. Múrfi, una llamada. Múrfi, una llamada. ¿Sabéis dónde está Leona? Anoche le viene al club de los jóvenes. Espero que vaya al colegio. No te preocupes por él. Seguro que llega antes que nosotros. Leona, ¿estás despierto? Por supuesto que sí, mamá. Pues date prisa, si no quieres llegar tarde a clase. Clase. ¡Colegio! Leona, ¿has arreglado tu habitación, como te dijo tu padre? ¿Que sí, eh? ¿Qué? Te había castigado por destrozar los rosales de Eternium Meyer con la máquina de cortar el césped. Puedes, puedes creerme, mamá. La habitación está impecable. No puedes ni imaginártelo. Ya. ¿Cómo está en mi casa? Mamá, ¿quieres estropear el gran momento? Me gustaría que fuera una sorpresa para todos. Muy bien, cariño. El desayuno está en la mesa. Date prisa, hijo. Voy a llegar tarde. Tomaré algo en la base. Muy bien, Quincey. Vamos a movernos. ¡Buenos días, tenientes! Irwin, Nancy. Sí. Jardín, Mark. Sí. ¿Qué es el hermano Stanley? Sí. ¿Quincey? ¿Leonard? ¡Presente! Me alegro de que se haya unido a nosotros. ¿A qué debemos el honor de su compañía? No me perdería esto por nada del mundo. Hoy has estado a punto de armar la gorda, Leona. No te preocupes, lo tenía preparado. Leona, si te metes en un follón, también se verá mezclada la patrulla de los líos. Llevamos dos años juntos y ya hemos conseguido estar muy unidos. No lo estropes. Escucha, no te pongas trágico. Intenta pasártelo bien y luego acepta lo que venga. No te amargues. Un momento, Leonard. Vamos a hacer una pasada técnica. Ahí va. Hombre, si parecen un par de mocosos que van al retrete solos. ¿Qué hacemos? Vamos a presentarles nuestros respetos. ¿Crees que nuestros padres van a poner pegas? Podemos decirles que enriquece nuestra formación. Leonard, me parece que no van a ver la relación entre la formación y un concurso de acrobacias. Pues la tiene. Es una cuestión apasionante. El hombre siente el impulso de la violencia y arremete contra todo lo que se encuentra. Incluso contra otro hombre. No es estupendo. Problemas a las seis de la tarde. Hombre, mira quién está aquí, chico. Un par de patrulleros jugando en el lavabo. No, ya nos íbamos. No tan deprisa. Tenemos que discutir algunos asuntillos. ¿Qué asuntillos? Hay que volver a la normalidad. Esta base era un sitio estupendo hasta que metisteis las narices. Hemos pensado que ya es hora de dejar las cosas claras. Empezaremos por el premio al servicio de la juventud. ¿Y eso qué es? ¿Qué qué es? Pues es un premio anual que se concede al mejor grupo de jóvenes de la base normalmente por realizar acciones meritorias en pro de la gente de la base. No te preocupes, tío. Lo tenéis en el bote. Eso es lo que pensábamos el año pasado, pero aparecisteis y organizasteis un torneo de tenis para la sociedad de niños ciegos. Lanzasteis ese discurso barato sobre la hermandad universal y la ayuda entre los seres humanos. Camelasteis a todo el mundo y ganasteis el premio. Suerte de novatos. Pues queremos estar seguros de que eso no se repita. Vamos a llevarnos el premio este año, con patrulla o sin patrulla. ¿Y qué vais a hacer? ¿Os vais a presentar como enfermeros en el depósito de cadáveres? ¡Cóllate, idiota! Nuestro grupo ha comenzado una ofensiva humanitaria. Queremos conseguir que la gente de la base nos aclame por nuestros buenos actos. ¿Fenómeno? Nuestra norma es la atención y la amabilidad en el máximo grado. Es mejor que nos interpongáis. Pues empezáis bien. Hablo en serio. Solo queremos que la patrulla y tú lo sepáis. Tu mal aliento me está ensuciando la camisa. Lárgate antes de que tenga que mandarla a lavar. Mira, nos encantaría quedarnos aquí y charlar un rato, pero vamos a llegar tarde al chapuzón de todos los días en el Club de los Oficiales. Ya conoces el sitio, ¿quién sé? Está fuera de tu territorio. Ya nos veremos. Venga, muchachos, vamos a darnos un remojón. A ver si os ahogáis, tíos. No pueden amenazarnos así. ¿Verdad que no? Pues lo han hecho. Han declarado la guerra nuestra patrulla. Tenemos que hablar con los nuestros. ¿No querrás decir que... Me pregunto en qué armiguero se habrá sentado Leonard esta vez. No, 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 no. Lo siento. Eh, chico, pero ¿estás aquí? Bueno, ¿qué pasa? Me he fumado una clase de química orgánica y ya es la segunda. Y unas prácticas de redacción. Todo eso tendrá que esperar. Vamos a tener problemas. Siempre tenemos problemas. Sí, pero esta vez nos han provocado. No, ha puesto algo a que se trata de los juniors. Exacto, Buck. Chuck Newmeyer y sus estúpidos amigos nos atacan abiertamente. Se cree que puede ir por ahí reventando a la gente porque su padre es el general de la base. No. Siempre nos han molestado. Como hijos de militares vamos de una base a otra, de ciudad en ciudad, cambiando de ambiente, de amigos. Y al final, el destino ha querido reunirnos aquí para formar nuestra patrulla e intentar pasarnoslo lo mejor posible a toda costa. Siempre unidos, pase lo que pase. Qué bien hablas. ¿Qué vamos a hacer? Solo podemos hacer una cosa. Claro, muchachos. La fiesta en la piscina. ¡Eso! Estupendo, estupendo, estupendo. ¿Por qué has traído al crío? No he tenido más remedio. Mis padres desconfían cuando no lo traigo. Espero que no padezca del corazón. Esto es vida. Sí, en el ejército se está fenómeno. He pensado que después podríamos hacer abdominales en el gimnasio. Sí, es una buena idea. ¡Ey, camarero! Por favor, otra ronda de cerveza. Sí, señor. Gracias. Variación derecha. ¡A ver! Estas falsificaciones son de bebés. Pues ya no somos unos bebés, así que por favor, papá. Sus cervezas sin alcohol. Muy gracioso. Póngalo en la cuenta de mi padre, ¿eh? Idiota. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estoy pensando, estoy pensando. Eso lo hemos oído antes. ¿Queréis dejarme en paz? Vamos. Arriba. Pelotas de tenis. Y hay muchas. Vamos a cogerlas. Un sitio estupendo. Ya, ya, ya. Así, así, vale. Aquí está el agua. Vamos a convertir esa piscina en una burbuja gigante. No lo muevas. Están a tiro. Cuidado, cuidado. Ya está. Recordad, no queremos prisioneros. Me pregunto qué estará haciendo la patrulla en este momento. Seguramente leyendo TVOs. ¡Allá voy! ¡Ocupen sus posiciones y cúbranse! ¡Eh, humedes! ¡Buen tiro, bu! Están te bien, bu. ¡Adelante, mayor! ¡Veronimo! ¡Ah! ¡No! 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 Buenas tardes, general. Por aquí, señor. Espero que todo esté listo para la recepción al secretario de Defensa. Sí, señor. Magnífico. Este fin de semana inspeccionará la base y ofrecerá el premio al servicio de la juventud. Quiero que todo resulte perfecto. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Cómo van las cosas ahí? Muy bien, general. ¡Cuidado! ¡Cierto! ¡Quince ahí! ¡Eres un niño! ¡Te voy a matar! ¡Qué honor! ¡Eres un impácil! ¿Qué pasa? ¿Qué diablos es todo esto? ¡Papá! ¡Papá! ¡Quiero decir, general! ¡Señor Cúbrasé! ¡Nos atacan! ¡Clave tres! ¡Cuanto esto termine, acabaré contigo! ¡Vamos bien, gorda prisa! ¡Mirad! ¡Podemos usar eso para salir de aquí! ¡Yo conduciré! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven, enano! ¡De presa! ¡Cuidado! Mayor Jaque. Sí, general. ¿No se ha visto bien? Hace mucho calor, señor. Aunque haga mucho calor, quiero que agarren a esos chicos. Bueno, en el fondo son buenos muchachos. No, no, general. No he visto su carrito de golf. ¿Podría describirlo? ¿Qué pasa, Jaque? General, me ocuparé personalmente. ¡Eso espero, Jaque! Vaya, eso no está nada mal. Normalmente no bajo de seis en cada misión. Bueno, ¿qué le trae por aquí, mayor? Un grupo de chicos ha hecho una incursión en el club de oficiales hoy. Se metió en una fiesta sin permiso. El general quiere que lo investigue. Perfecto. ¿Los ha visto bien? Pues no muy bien. Parece que algo le dio en la cara antes de que pudiera identificarlos. Y encima se fugaron en su carrito de golf. Seguro que son rusos. Esos son capaces de cualquier cosa. Sí, pero él piensa que tal vez vuestra patrulla tiene algo que ver. ¿Usted qué cree, mayor? Es vuestro estilo. Ruidoso, un tanto imprudente. Es un asunto serio, Leonard. Newmeyer está detrás de nosotros desde que aparecieron a esos hámster en el comedor de los oficiales, mayor. Tardaron dos semanas en sacarlos de los tubos del aire acondicionado. Ya sé que nos echaron la culpa a nosotros, pero le aseguro que no lo hicimos. Alguien tuvo que hacerlo, Leonard. ¿Qué me decís de la fiesta en la piscina? Al parecer algunos chicos se mojaron. Sí, y el general también. Está muy molesto. Me ha dicho que convendría deshacer vuestro grupo. A lo mejor le convenzo. Seguramente se calmará si le devuelven su carrito de gorro. He estado hablando con vuestros padres y tenemos una misión para vosotros. Estupendo. Tendréis que hacer algunos arreglos domésticos en la base. Déjenos en paz, mayor. Si no lo hacéis, Newmeyer hablará con vuestros padres personalmente y podéis despediros de todo esto. Es muy duro ser pequeño, mayor. Y ser policía. Ah, por cierto, he recibido quejas de alguien que utiliza el patín como una moto y parece que se pasa del límite de velocidad. Si le ves, dile que vaya más despacio. Hasta pronto, chicos. Aquí hay más pintura. Esto no se acaba nunca. No necesito ayuda. Gracias. Una buena hazaña, número 76. Malditos citados, Junior. Y todo por un bañito de nada. La vida es así. Muy interesante. Parece ser un espécimen bastante avanzado del precámbrico. No lo analices. Limítate a pintarlo. Eh, Leonard, ¿por qué no nos echas una mano? Me gustaría mucho, pero tengo que tener perspectiva. Soy el supervisor del encargo. Siempre te adjudicas ese puesto. Es un trabajo difícil. Alguien tiene que hacerlo. Es mejor que no os deis la vuelta. Vienen problemas. Lo que nos faltaba. No les hagáis ni caso. Vaya, vaya. Pero si es la patrulla de los líos. Parece que os han dejado fuera de juego. ¿De qué juego? Ya está bien de estupideces, Buck. Vamos a llevarnos el premio. ¿Por qué no te entretienes contando los coches aparcados, Newmeyer? Muy gracioso, Quincy. A lo mejor os podéis dedicar a eso vosotros. Sois muy famosos. No se habla de otra cosa. Sois los chicos de moda. Sí, tus fuentes de información dejan bastante que desear. Son de primera, nene. Mi padre y los demás están preparando la visita del secretario adulto este fin de semana. Y vosotros sois personas non-gratas. ¿Lo sabíais? Eres un borrego. Pero, ¿cómo es posible que hable esta cosa? Está entrenado para detectar idiotas. Oye, Quincy, siempre tienes que decir la última palabra. Y me estoy poniendo nervioso. ¿Sí? Entonces necesitas calmarte. Mi ropa. Estoy empapado. La guerra es la guerra. ¿Queréis convertidos en piedras? Esperad, soldados. Uy, qué bonito es, Quick. Pero, ¿qué hace? Quieto, McJord. Quincy, un día de estos te cogería sola si ninguno de estos payasos podrá defenderte. ¿Payasos? Vamos, Boo. Si no queréis convertiros en delincuentes juveniles, será mejor que os retiréis, ¿vale? A veces lleváis las cosas demasiado lejos. Mi casco. Qué bruto, casi me da. Gracias, chicos. Las cosas se habían puesto feas. Leonardo, ¿hay que pintar más piedras? No, grandillón. Qué bien. Si no vuelvo a ver una piedra en toda mi vida, a lo mejor se me olvida lo de hoy. Sí, esto es como estar en la cárcel. En la cárcel se parten piedras, no se pintan. Unidad 719 Tierra, aquí Nido de Águila, adelante. Eh, chicos, ¿qué es eso? Unidad 719 Tierra, aquí Nido de Águila, adelante. ¿Te oye? Ey, es un coche de la policía militar. Sí, no sé qué hace por aquí. No hay ningún soldado cerca y estos coches no pueden estar sin vigilancia. A lo mejor el guardia ha ido a mear. Era solo una conjetura. Roger, Nido de Águila, aquí 719 Tierra. Le oigo perfectamente. Esa voz está grabada en un magnetofón. ¡Un truco estupendo! Muy listos. 719 pide comprobación de seguridad para código preciso y tono de voz. Afirmativo, Nido de Águila. Aquí policía militar, unidad 719 Tierra, en sector K26. El código para esta hora es Cachorro del Desierto. Número de seguridad, Delta. Roger, unidad 719 Tierra. Comprobación de seguridad completa. Nido de Águila, tierra. Todo esto es muy raro. Increíble, no había oído tantos números desde el último examen de matemáticas. Es muy extraño. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué os parece el almacén de aquí al lado? Sí, buena idea. ¡Quietos! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde has estado? Oye, ¿qué te pasa? ¿Conoces a esos tipos? No los había visto en mi vida. Bueno, ese de ahí no es un soldado ni de casualidad. Aquí hay algo que no encaja. Voy a ver qué pasa. Leonard, a lo mejor es peligroso. No pienso quedarme aquí sin hacer nada. Vosotros esperad, yo voy con él. No, de eso nada. Vamos todos. ¡Espérame! ¡Espérame! Muy bien. ¿Qué me traes esta vez? Una sorpresa. A mi jefe no le gustan las sorpresas. Esta sí que le gustará. Es un material de primera clase. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? PRC-70, lo que querías. Eh, Sherlock. Tú quédate aquí, Squeak. Siempre igual. Esos son radios viejas. A mí me interesa la alta tecnología. Puedo comprar estas a medio dólar la docena. ¿Dónde están los aparatos de codificación digital? Caramba, digitales. Hablan de radios de alta tecnología. ¿Es que quieres tomarme el pelo, imbécil? Tranquilo, Naif. Las conseguiré en cuanto pueda. En cuanto puedas no me vale. Mi jefe las quiere ya. Y si no las consigo, acabaré nadando con los tiburones en el océano. No me gustan los tiburones. Me ponen muy nervioso. A mí tampoco me gustan. No puedo moverme deprisa. Hay patrullas por toda la base. Oye, que quede clara una cosa. Si no me consigues el material, seré la comida de los tiburones, pero tú serás su aperitivo. Muy bien. Te traeré lo que quieres. El domingo. ¿El domingo? El secretario Atwood va a visitar la base este fin de semana. Me da lo mismo. Consíguelos si no quieres acabar mal. Es precioso, ¿verdad? 300 cada una. No, dije 600. 400. Hecho. ¿Qué ha sido eso? Vete a ver. Sí, señor. Y tú, Harry, ve por detrás. No veo nada, jefe. ¿Por qué estáis tan nerviosos? Todo está controlado. Vamos a tranquilizarnos, ¿eh? La gente que anda tranquila en este negocio no dura mucho, Philips. Harry, ¿qué haces ahí parado? Sal a ver. Vamos. Parado. Haup. 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 Veamos. Por un pelo. Creo que he pisado algo blando. Hay que salir de aquí. Efe, ya está todo cargado. Me alegro de haber cerrado el trato contigo. Te veré dentro de dos días. ¿Qué pasa, Phillips? No te frías de mí. No sé quiénes son, pero me parece que hacen contrabando con el material militar. ¿Qué vamos a hacer? Contárselo al general Neumeier. Sí, seguro que nos da una medalla por esto. ¡Esperadme! ¿Cómo ha ido? No ha ido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hemos metido la pata hasta el cuello. ¿Es que no os ha creído? Ni siquiera nos han dejado verle porque han dicho que estaba muy ocupado preparando la visita del secretario Azkut. Nadie cree a los niños. Eh, Mayor, ¿qué dices tú? ¿Qué opinan tus padres? Me han dicho que deje de leer libros de aventuras. Los míos igual. Mi padre ha dicho que haga más ejercicio. ¡Hemos fracasado! Aún no, Grandullón. Mirad al señor Chaleco salvavidas. Vamos, chicos. Supuse que vuestra falta de experiencia en estos asuntos comprometería nuestra misión. ¿Y qué? Fui a hablar con mi padre y le conté esta historia tan sucia. ¿Sí? ¿Y la ha creído? Lo único que puedo decir, chicos, es que me adora. En este momento está hablando con el mayor hacker. Faltan unos segundos para que nos den el máximo galardón. Eso no me lo pierdo yo. ¡Uy! Ahora mismo estoy con este señor. No se preocupen. ¿Y ahora? Tranquilos, chicos. Esto va a ser una gran sorpresa. Solo hay que tener paciencia. Mayor, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para controlar y educar lo mejor posible a Leo. Ya lo sé. Y el general Neumeyer también. Por eso está pensando en mandar a su familia a otro destino. Controlar a Leonard, mayor. Es como tratar de meter el mar dentro de una botella. Pues tienen que intentarlo. Y por favor, procure que olvide esas historias de espionaje. Voy a llamar a todos los padres de la patrulla para aconsejarles que hagan lo mismo. No diga ni una palabra más, mayor. Conseguiré que Leonard se porte bien, aunque tenga que tenerle... un mes atado. Con que tu padre iba a ayudarnos, ¿eh? Lo he intentado. Estupendo. ¿Nadie nos cree? Lo que necesitamos es una prueba. ¿Qué clase de prueba? Una salamandra con pintas. Nunca había visto ninguna por aquí. Buf. Perseguimos ladrones, ¿no, lagartos? Estoy muy cansado, tíos. Ya lo has oído. Este se va a desmayar. Y yo también estoy reventado. ¿Estás bien, McGeorge? Querías una prueba que no ofreciera dudas y te dije que la conseguiríamos. Muy bien. ¿Quieres ayudarme? Me siento como un imbécil aquí. Ya he tenido suficiente. Sí, suficiente para poder pasar en coche. O en una camioneta. ¿Qué has encontrado, Buf? Parece del mismo material que se utiliza en las vallas de la frontera sur. ¿Lo ves muy usado? Teniendo en cuenta las marcas de óxido, me parece que lo han utilizado varias veces. No es la primera, seguro. Darla, ¿hay marcas de ruedas? Negativo, Leonard. ¿Qué te parece? Es un asunto organizado. Esto lleva pasando desde hace meses. Creo que debe haber tres o cuatro más ahí fuera. ¿Quién era el tipo del otro día? Claro, esa es la clave. ¿Alguien se fijó en él? Sí, era un tipo pelirrojo que medía como un ochenta. No, uno setenta y cuatro y moreno. De eso nada. Era rubio y un poco más alto que yo. ¡Qué va! Era bajo, gordo y con bigote. Estupendo, chicos. Todo lo que tenemos que hacer es buscar a un tipo pelirrojo tirando a rubio con el bigote negro al que le sobran veinte kilos. No hay error posible. ¡Oh, eso tiene mucha overlap. ¡No hay error! ¡Sugú! ¡Sugú! Diga, un momento. Eh, ¡Nai! ¡Al teléfono! Sí, tenemos problemas. ¿Qué clase de problemas? Unos niños. Esos de tu competencia, Phillips. ¡Pesarte de ellos! ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh, un momento! Tiene que creernos, estoy hablando de pruebas concluyentes. Sí, como el año pasado, con los monstruos y los marcianos. ¡Mayor Hackett, por favor, palabra de la patrulla! ¡Pare aquí! ¡Le va a encantar, mayor! ¡Está ahí mismo! ¿Qué es lo que está ahí mismo? Es muy raro. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿De qué se trata, Leona? Es increíble. Esta mañana estaba aquí. Oye, si es otra de tus bromas... No, mayor. Está diciendo la verdad. Esta alambrada estaba rota. Podía pasar una camioneta por el agujero que tenía. ¿Eh? No veo ninguna huella. Seguro que los ladrones las han borrado. ¿Qué decías de la alambrada? Estaba cortada, lo juro. Esta zona pertenece a la base. De haber sido así, nos habrían informado. Mayor, hay alguien de la base metido en esto. Bueno, me gustaría creeros, muchachos, de verdad. Pero no veo ninguna prueba. Ninguna. Lo siento. Sí. Ya sabía yo que esos patrulleros estaban metidos en algún lío Convoca una reunión ahora mismo Gracias por haber venido a pesar de lo imprevisto, señores Ya sé que algunos de ustedes han dejado de ir a su sesión de judo Gracias a todos No será otra vez la patrulla, ¿eh? Exactamente Se trata de un grupo de chicos sin escrúpulos, sin sentido del deber Ni horizontes en la vida Chicos... Chicos que solo tienen una meta Pasarlo bien Intentando quitarnos el premio al servicio de la juventud de este año Pero ese premio es para nosotros No se lo van a llevar Porque tengo una lista con tantas obras de caridad que se me saltan las lágrimas con solo leerla Demostrando una vez más que no solo somos buenos Sino increíbles Faltan solo dos días Dos días Para la gran ceremonia anual de entrega de premios a los mejores Inteligencia informa Que la patrulla prepara una ofensiva Whittle Quiero que organizes una clase de salvavidas Que se metan esos chicos y que lo vean sus madres Por supuesto, Chuck Mason, tú y unos cuantos más tenís que ir al asilo de ancianos Alimentad a sus animales Vaciad los cubos de basura Engrasad sus sillas de ruedas Quiero que todo sea amabilidad Si ellos quieren jugar sucio ¡Nosotros también! Bueno, hemos intentado hacer las cosas bien Pero no ha dado resultado ¿Y qué vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a pillar a los ladrones con las manos en la masa De eso nada Atrapar a unos ladrones no es tan fácil como cazar ranas en las charcas de ahí abajo Puede ser peligroso ¿Peligroso? Nunca hemos dejado de hacer algo por eso Solo somos unos críos Eso no es cierto, Mac George Los patrulleros hemos hecho un juramento que nos compromete a defender la verdad, la justicia Y procurar la unión de sus miembros, sin nosotros, la base Sería un rollo Sí Darla, quiero que apuntes la matrícula del coche A ver si te puedes enterar de quién estaba de servicio ese día De acuerdo Bug, vete al centro de procesos de datos A ver si te puedes enterar de algo de la camioneta del 82 Llévate a Squig, que te cubra Muy bien Pero es ilegal Es por una buena causa Y deja de jugar con eso, es algo serio Sí, me encerrarán el resto de mi vida Si os metéis en algún lío, utilizad esto ¡Eh! Granadas de chocolate La última vez las tiramos al palco de las autoridades en el cine No nos cogieron, ¿eh? Ya te has metido en un lío, Squig Muy bien, Mac George, tú te quedas conmigo ¿No hay más remedio? No, no hay más remedio Tenemos que ir al almacén y comprobar los aparatos que faltan Y los guardias del almacén Eso es totalmente imposible Exactamente, ya sabía que te entusiasmaría Vamos a conseguir más pruebas, Mac George Tenemos que demostrar que decimos la verdad Leonard, por favor Ven conmigo, hombre Cuando voy contigo, todo me sale mal Adelante Todos para uno y uno para todos Que somos los mejores del mundo Los locos sin éxito ¡No! ¿Quiereis algo? Sí. Mi hermano pequeño y yo estamos haciendo un trabajo de investigación sobre la comunicación en la sociedad americana, enfatizando su ramificación potencial con futuros montajes neoclásicos, ¿sabe? Sí, adelante. ¿Podríamos echar un vistazo a su sistema de ordenadores, por favor? Cabo Tomás, ¿quiere llevarles a dar una vuelta por el edificio? Claro. Bueno. Vamos, chicos, por aquí. Y aquí está nuestro banco de datos principal con los sistemas de código no clasificados. Oh, no, 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 no. Esas manos quietecitas. Y aquí tenemos el resto del equipo. Venid conmigo. Distraile. Cabo Tomás, ¿qué es esto tan bonito? Oh, esta es la unidad central. Aquí está la memoria que utilizan los terminales. ¿Y aquello? Eso es. Cabo Tomás, ¿qué es esta? Música ¡Gracias! No se preocupe, no tocaré... ¡No lo he tocado! ¿Qué es esto? Es una base de datos inútil. ¿Y es otro? Otra base de datos. ¿Y eso? El área del tablero. ¿Dónde está el otro chico? Hay de hacer pis. ¿Qué es esto? Eso es una papelera. ¿Y esto otro? ¡Oh, no! Vico. Solo tengo el inventario del mobiliario actualizado. Bueno, si quiere, puedo comprobarlo ahora mismo. Eh, esperad un momento. ¿Ya os vais? Sí, sargento. ¿Habéis visto lo que queríais? Sí, ha sido muy útil. Gracias. De nada. No, no tardaré mucho. Bien. Vamos, Major, se trata de una zona de alta seguridad. Ya lo sé, Leonard. El fin que persigue esta misión es verificar los números de serie de los aparatos, comprobarlos y volverlos a comprobar. Muy interesante, pero yo estoy más preocupado por mi seguridad personal. No sé qué va a demostrar esto. Aclárate de una vez. Si coinciden los aparatos robados con los números de serie de estos embalajes, ¿nos harán caso de una vez? Muy bien, Leonard. Basta ya. Vámonos de aquí. Nos quedamos, tío. ¿Nos quedamos? Mira, tío, si nos cogen, nos volverán a encerrar. Nos pondrán a pintar puertas o bordillos o cualquier cosa. El que algo quiere, algo le cuesta. Bueno, Leonard, me has convencido. Me quedo. No te asusten, Max. Yo os voy a usar esto para abrir la caja. Bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. ¿Qué es? Una serie de aparatos de codificación digital. Es el último equipo de comunicación que se ha recibido. Lo que los ladrones andaban buscando. Lamento quitarte la ilusión. Hay que largarse de aquí. Sí. Lamento quitarte la ilusión. Vaya, pero si son los aprendices de patrulleros. Y están en una zona prohibida. ¿Una zona prohibida? No sabía que hubiera zonas prohibidas para nosotros. No teníamos ni idea. ¿Lo veis? Habéis cometido un error. Hasta luego, chicos. No tan deprisa, Kinsley. Tienes que explicar unas cuantas cosas. Pájaros azules, aquí Gordión 6. Alguien ha traspasado los límites de seguridad en el sector K26. Solicitamos ayuda. Inmediatamente. Es estupendo tener a un padre que es un pet gordo en la base. Sí, pero el chico tiene un problema de acné. Si no fuera por eso, llegaría lejos. Eres muy gracioso, Kinsley. Es por culpa de mis padres. Oye, empezamos a estar hartos de que los patrulleros no paguen nunca sus errores. ¿Sabéis lo que necesitáis? ¿Vacaciones pagadas? No exactamente. ¿Qué es esto? ¡Una granada! ¿Qué? ¿Qué? Dicen que han encontrado a estos dos en el sector de seguridad. Sí, general. Fuimos allí en cuanto nos llamaron los soldados, Junior. ¿Algo más, Cabo? Sí, señor. Llevaban esto. Gracias. Eso es todo, Cabo. Así que habéis vuelto a violar la seguridad y a utilizar granadas de mano. Escuche, se lo puedo explicar, señor. ¡Ponte firmes! ¿Es que no te das cuenta de que las granadas son peligrosas aunque sean de chocolate? ¡Granada! ¡Al cubierto! Muy buenos reflejos, soldados. Sigan con su estupendo trabajo. Muy bien. Como les iba diciendo, soy un hombre muy ocupado. Tengo que dirigir una base aérea y, sin embargo, en repetidas ocasiones, me veo obligado a hablar con los padres porque la patrulla de esos niños ha organizado algún lío. A lo mejor el soldado Junior Newmeyer puede aclarar su comportamiento. Señor, creo que esa patrulla no tiene disciplina. Carece en absoluto de dirección y generalmente hace caso omiso de las normas. Gracias, Charles. Observen con atención, señores. Aquí hay un grupo de jóvenes que trabaja. Espero verles en la entrega de premios el domingo. ¿Vais a volver a aparcar coches este año? Nada de aparcar coches, señor Quincy. Son la flor y nata de la base. Duros, resistentes, fuertes. ¿Y salen con chicas? ¿Chicas? En la vida hay cosas más importantes que las chicas, ¿no es cierto? Ayudar a la comunidad. Demonios, tío. Ha sido un día estupendo. A pesar de lo que pasó con el discurso que soltaste sobre las intrigas y los peligros internacionales. No sé cómo va a terminar esto, Mac George. ¿Cómo vamos a hacernos hombres con este entrenamiento? Bueno, ¿querías sabor internacional? Pues ya lo tienes. Esta esponja está hecha en Brasil. ¡Muy bien! Y esa fregona en Taiwán. ¡Taiwán, tío! ¡Eso está en Asia! Ah, ¿cómo va eso, chicos? Muy bien, mayor. Estaba a punto de abrir otro bote de limpiador. Europeo. No es un trabajo. Es una aventura. ¿Os gustaría dejar esta pequeña aventura? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tal si me habláis con franqueza y me decís lo que estabais haciendo ayer en la zona de seguridad? Hemos intentado decírselo. Estábamos buscando pruebas. ¿Pruebas? Sí, contra los tipos de la camioneta de los que le hablamos. Por favor, chicos, no empecemos con eso otra vez, ¿eh? Es la verdad, mayor. Lo mismo que vuestra comida con el marciano. ¡Caramba! Lo que comí el tipo ese. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pasaste la factura. El tipo resultó ser un mono vestido de verde. Bueno, a ver si dejáis de contar todas estas cosas tan raras por la base. La gente está muerta de miedo. El mes pasado, cuando organizasteis el paseo en ganado, casi provocasteis una estampida. Pero era un rodeo del oeste. Una barbacoa del oeste. Había que comerse a las vacas, no montarlas. Me gustaría ayudaros en este asunto, pero antes tenéis que hacer algo. ¡Suscríbete al canal! Señor secretario, bienvenido al diablo. ¿Cómo dice? ¡Bienvenido al diablo, señor! Gracias. Muy a tono. Por aquí, señor. ¡Bienvenido al diablo! ¡Bienvenido al diablo! ¡Bienvenido al diablo! ¡Soldados juniors! ¡Presente en armas! Descansen. Ya está la pantalla, Leonard. Muy bien, Squeak, muy bien. Ayer a las once y media de la mañana, el agente Squeaker y yo entramos en el centro informático de la base y logramos llegar a los sistemas de datos. Conseguimos una descripción de la furgoneta, salimos con el nombre y la dirección. Hermanos Bernal Seguros, 176 Montecito Boulevard. Realizan un buen trabajo por precios bastante asequibles. Al grano, buf. Al parecer, los hermanos Bernal son unos tipos muy duros. Se han dedicado a las cosas más dispares. Tenían un negocio de bebidas alcohólicas, pero les quitaron la licencia por vender a menores de edad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Antes de tener el almacén de licores, tenían un almacén militar en Richmond. Parece que al gobierno no le gustó la actividad de los hermanos Bernal. Les abrieron una investigación por tráfico de armas. ¿Qué tipo de armas? Automáticas. ¿Os suena esa furgoneta? Es la que vimos dirigiendo así al almacén. Exacto. Parece que los hermanos Bernal no se dedican solo a la chatarra. Buen trabajo, buf. Bueno, mi investigación ha confirmado las sospechas también, chicos. Vi el vehículo aparcado ante el supermercado. Y es el mismo que vimos al lado del almacén el otro día. Y este es el conductor. La he investigado y tiene permiso para entrar en el almacén. Ese día, además, estaba de servicio. ¿Estás segura? Sí, he revisado los turnos en la sección de mi padre. Si se entera, seguro que me mata. Un trabajo estupendo, Carla. No está del todo mal, tíos. Tenemos muchas pruebas, pero no las suficientes como para meter a Phillips y a sus amigos en Chirona. Deberíamos hablar otra vez con nuestros padres. A lo mejor ahora nos hacen caso. No, lo he vuelto a intentar y me han mandado a contar el césped otra vez. Muy bien, chicos. Ha llegado la hora de la verdad. Llevan años riéndose de nuestra patrulla. Nos han despreciado y han hecho que nos sintiéramos como unos bebés. ¡Se acabó! Descubriremos a los hermanos Bernal y los atraparemos con las manos en la masa. ¿Me oís? Pero, Leonard, es peligroso. Eso no importa. ¡No se deprisa, Quince! ¡Quítale las manos de encima! ¡Eh! ¡No te muevas! Por favor, deja que se vaya. ¡Déjale en paz! No vais a ir a ninguna parte. ¿Creíais que podrías con nosotros, eh? ¡Habéis leído demasiados tebeos! ¡No hagas daño a Leonard! ¿Por qué no dejas que se largue el pequeño Phillips? No sabe nada. ¡Claro! Para que vaya corriendo a ver a papá y traiga a Hackett y a los demás. ¡De eso nada! Me parece que no vais a ir a ninguna parte. ¡Se acabó! ¡Finito! ¿Está claro? Este va a ser el final de la patrulla de los líos. ¡Eh! ¡Eh! ¿A qué vienen esos parpadeos? Son legañas. Pues basta, de acuerdo. Me estoy poniendo nervioso. Mi padre es sargento y vendrá a buscarnos aquí. ¡Claro, guapita! Pero cuando llegue yo ya estaré muy lejos. ¿Sabes una cosa, Phillips? Si me haces más tanto te mueres. Te equivocas. Porque voy a ser un tonto rico. ¿Qué decís? Maleducado y rico. ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Atañemos! ¡Vamos! ¡Atañe! ¡Cuidado, que no se tapen! ¡Muy bien! Trae cuerda. Lo siento, Phillips. Te has encontrado con unos tíos a tu medida. Vamos, chicos. Buen trabajo, Squeak. Muy bien, le he atado muy fuerte. Deja que respire. De acuerdo, pero no demasiado. ¿Y ahora qué, Leona? Todo lo que tenemos que hacer es buscar una forma de atrapar a los hermanos Bernal en el almacén. Ofrecerles algo para que piquen el anzuelo. ¿Te refieres a los decodificadores digitales que estaban buscando con tanto interés? ¿De qué estás hablando? Vamos, ¿de dónde vamos a sacar cosas de esas? Quizá lo mejor no sea buscarlo. A lo mejor podemos construir uno. Supongo que podemos construir algo que se le parezca. Más vale que lo dejéis. No podréis llevar a cabo un plan así. ¿Cuándo podríamos tenerlo listo? Para esta tarde. ¡Estupendo! Lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con ellos. Pero, Leonard, ¿no se lo van a creer? No tienen que vernos. Lo único que hay que hacer es hablar. Esa será la actuación de Mac George. Eh, un momento. No te hagas el niño con nosotros. Sabemos que estás entrando en la pubertad y que eres el que tiene la voz más grave. Y voy a ser el que tenga el lío más gordo si esto no sale bien. Olvídate, Leonard. No se lo van a tragar. Si hablan con Mac George, no. Se lo tragarán si creen que están hablando con... ...un adulto. ¡Claro! ¡Tu invento! ¡Bug! ¡Eres un genio! Ya lo sé. Hasta luego, enano. ¡Adiós, gordo! No se lo van a tragar. Eres un pesimista, tío. Hermanos Barnett. ¿Qué ha pasado? Es el número. Déjame probar. No, no. Será mejor que no lo hagas. Este es un trabajo para alguien que sepa hablar duro y con nervios de acero. ¡Muévete! ¡No tenemos todo el día! Está bien. Hermanos Barnett. Hola, ¿está Knife? Soy yo. ¿Quién es? Me llamo Stinger. John Stinger. Tenemos un amigo común. ¿Qué amigo común? Un tipo que se llama Sargento Phillips. No sé de qué me hablas, amigo. No conozco a nadie que se llame Phillips. Claro que le conoces. Trabaja en seguridad en la base aérea. Dijo que te llamáramos. Nos dedicamos a la electrónica. Alta tecnología. ¿Quiénes sois? Mi socio es Knife. Y yo. Una sociedad muy amplia. ¿Y para qué más? Oye, tenemos digitales. ¿Te interesan? Si son auténticos. Pero no hago tratos con gente que no conozco. ¿Quieres que cuelgue? Sería lo más fácil. ¡Eh! En este negocio no hay nada fácil. Oye, los puedes ver hoy, esta tarde, en el almacén. De eso nada. Tráelos tú. Pero el trato era... Ya no hay trato. Si quieres hacer el negocio, tráemelos mañana por la noche. Supongo que a tu jefe no le interesan los decodificadores. ¿Decodificadores? ¿Tienes decodificadores? Nadie los tiene aún. Nosotros sí. Un cargamento completo. Pero si no te interesa nada, se lo diré a tu jefe cuando la vuelva a ver. Espero que lo pases bien. Con los tiburones. Oye. Oye. Nos veremos allí esta tarde, en el sitio que has dicho. Estupendo. Hasta luego. Eh... Stinger. Sí. Si los codificadores no son auténticos, acabarás muerto. Vamos, acelera. ¿Qué te había dicho? ¿Pan comido? Creo que voy a devolver. Lo ataré aquí, Leonard. Sube el alambre, Mac George. ¿Bug? ¿Qué nos falta por instalar? Ya casi hemos terminado. Ahora no es, Quick. Estoy ocupado. Mira. Oye, ¿no son digitales? Sí. Ya sé lo que pasa. Phillips roba los aparatos del almacén de seguridad. Los trae aquí y los esconde. Buen trabajo, Squeak. Leonard, tenemos que hablar. Espera un momento, Mac George. Algún día, tú y yo figuraremos juntos en algún cuadro de honor. Árgate. Leonard, si mis padres se enteran de que les he cogido la cámara de vídeo, me van a castigar durante un mes. Tranquilo, si sale bien, no pasará nada. ¿Que no va a pasar nada? Cuando mi padre me descuartice, ya te diré si no pasa nada. No creas que no van a apreciar tu inmenso sacrificio y abnegación. Leonard, sé que me matará. Este mundo es muy duro. No acabo de entender cómo va a funcionar todo esto. Oye, Buu, ¿se lo quieres explicar? La verdad es que es muy sencillo. Cuando esos tipos entren, su vehículo pondrá en funcionamiento el sensor de luz que activará la cámara de vídeo que hay ahí. Y estos cables servirán como detonante para estas cargas de sulfuro y estiércol. ¿Descargas de estiércol? Bombas fétidas. Los mercenarios chinos las usan desde hace siglos con gran éxito. Cuando las cargas salten, Squeak encenderá las luces que dispararán las descargas del estroboscopio o de esas bombillas de halógeno. ¿Descargas? Buu. Para privarles de la visión temporalmente. Y luego permitirnos un margen de tiempo para escapar y encerrarles hasta que lleguen las autoridades. Leonard, ¿crees que el mayor hacket nos creerá? ¡Claro! No hay duda, chico. Vamos a grabar todo el asunto en una cinta. Un momento, me parece que ese casete es mío. Y lo es. Gracias, Mac George. Eres muy amable al prestárnoslo. Mi clase de clarinete. Un año entero tirado por la borda. Lo siento. Aún queda una cosa por hacer. Y necesito ayuda. Ya está. Vamos a montar esto. Destornillador. Pinzas. Alegra esa cara. No es tan grave. Después de esta noche te vas a sentir como nunca en tu vida. Nunca me había sentido como ahora. Algo es algo. Va a ser un juego de niños. Mucho más fácil que la incursión a la fábrica de pan. No me lo recuerdes. Aún tengo harina en las botas de baloncesto. Cuando esto acabe, nos iremos a Hawái. Tú y yo bailando el hula hula con las estupendas chicas de Waikiki. Me quemo con mucha facilidad. Es más que un bronceado rápido, Mac George. Hablo de pegarnos paseos por la playa como es debido. De surcar las olas bajo la brisa. Vamos, cállate, Leonard. Si sigues me voy a marear. ¡Eh, Ray! Dos batidos dobles de chocolate. Cárgalos en mi cuenta. Lo siento. Aquí ya no tienes crédito. No te preocupes, Cuatro Ojos. Ponlos en la cuenta de Mac George. Gracias, amigo. Este zumo de albaricote está muy bien. Y el de pena estupendo. ¿Están ahí dentro? Afirmativo. Vamos a hacerles una visita. ¡Ahora! ¿Qué tal va, Boo? Ya casi lo tengo. No me gusta esto, Leonard. Deberíamos ir a ver al mayor Jaquet y decirle lo que pasa. Y estropear nuestro gran triunfo. ¿Quieres privarnos de eso? Es nuestra gran oportunidad, Mac George. Durante años nos han mirado por encima del hombro. Nos han llamado niñatos y sabandijas. ¡Y lo somos! Nadie es perfecto. Mira, estamos haciendo esto por América. Por la verdad, la justicia y por todas las chicas de noveno que se van a enamorar de nosotros. ¡Guau! No mires, Romeo, pero tenemos problemas. ¡Hombre, si son los malolientes! Ya me parecía a mí haber olido algo raro por aquí. ¿Será tus calcetuinas, Newmager? Te lo he dicho muchas veces. No me gustan tus chistes. ¿Sabes qué día es hoy? No, ¿cuál? De cobro. Oye, tío, no quiero líos aquí dentro. Vete a jugar con la nata un rato, Ray. Este es un asunto privado. Os paseáis por aquí como si la base fuera vuestra. Como si fuera el jardín de casa. Habéis gozado vuestro momento de gloria, pero se acabó. El premio al servicio de la juventud será nuestro. Estupendo. ¿Por qué no vais a recogerlo ahora? Sí, te huelen los pies. Mira, no me gusta cómo va el vestido. ¿No? Creo que necesitas algo más... más elegante. ¿Te das cuenta? Eso no es tuyo. Es increíble. No puedo dejar de vigilar a la patrulla ni un momento porque está en juego la seguridad nacional. Se lo pude explicar, señor. ¿Qué quiere explicar, señor Kinsey? El Club de los Jóvenes es un mar de tapioca. La niña de los Peters cayó sin sentido por culpa de un montón de pistachos. El hijo de los Davies está como una sopa empapada en zumo de tomate. Bien, ¿qué pueden decir en su defensa? Los hombres en la guerra hacen cosas extrañas. Fueron ellos los que empezaron, papá. Me es igual quien empezara, Charles. Lo importante es que esto no debería haber pasado. Y tú eres tan responsable como los demás. Por eso sois todos voluntarios para limpiar este jaleo y pagar los daños. Pero, pero, papá... Tranquilo, Chuck. Te estás descomponiendo. Charles, tú y tus hombres debéis prepararos. La ceremonia de los premios al servicio de la juventud empieza dentro de tres horas. ¡Descansen! Un momento. Vosotros no, aún no he terminado. Si fuera posible, llamaría ahora mismo a vuestros padres y les leería la ley de sedición. Desgraciadamente, con el secretario Atwood por aquí no tengo tiempo. Por eso, en espera de que lo tenga, os quedaréis confinados en el cuartel indefinidamente entendido. ¿Me vas a limpiar tú? Mayor Hackett, informe de esto a sus padres. Sí, señor. ¡Eh, Mayor! ¿Quieres dejar de lamentarte y bajar? ¡Eso! Leonard, ¿qué hacéis ahí? Estoy encerrado. Me dijeron que vosotros también lo estabais. Cuatro años. Es imposible encerrar a la patrulla. ¡Vamos, venga! ¡Hay que darse prisa! ¿Qué pensáis hacer? Vamos a descubrir esa estafa con o sin el consentimiento del general. Os habéis vuelto locos. Si esta vez nos cogen, seguro que trasladan a nuestros padres. Por eso tenemos que hacerlo. Así no volverán a culparnos de nada. Para poder vivir como individuos libres en una democracia libre y justa. De acuerdo, de acuerdo, Bug. Ya nos hacemos idea. ¡McGeorge, venga! De eso nada, no voy. ¿Listos para las pruebas? ¿No creéis que un juego de vídeo sonaría tan bien, eh? ¡Me encanta la tensión de estos momentos! Además, he puesto un amplificador para que tu voz tenga más volumen. Estupendo. Oye, ¿por qué no enchufas esto? ¿Qué hago aquí? Debería estar en la cama, estudiando sánscrito. Pero si esto es una aventura. ¿Crees que morir es una aventura? Eso es precisamente lo que me pasará cuando mis padres se den cuenta de que me he ido. Eres muy optimista, McGeorge. Bug, ha llegado la hora de que ocupes tu puesto. De acuerdo. ¿Qué pasa, Darla? Todo sigue tranquilo, Leonor. Probando, uno, dos, probando, 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 un, dos, tres. ¡Squiker, ven aquí! ¡Squiker, ven aquí! ¿Parezco, Sansón? Abrígate, no te vayas a catarrar. ¡Tarrar! Ven aquí, McGeorge. Bueno, todo el mundo a sus puestos y que nadie se mueva hasta que el trato esté cerrado. ¡Guck! ¿Cómo estás? ¡Como un moribundo! Llegas tarde, Knife. Tranquilo. Hemos tenido que despistar a algunos de tus amigos en los alrededores de la base. ¿Dónde estás? Aquí. Oye, ¿por qué no sales para que eche un vistazo a tu cara bonita? Aquí estoy muy bien, gracias. Vayamos al grano. ¿Te gusta la banda, señor secretario? ¡Espléndida! Hacía años que no oía nada parecido. Lo celebro. Más vale que no sea una imitación. No te preocupes, no lo es. Me gusta, Stinger. Era lo que buscaba mi jefe. Bien, ¿dónde está el decodificador? En el embalaje que tienes delante. Yo. No, no, no. Sí, sí, sí. No te preocupes. 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 ¿Seguro? Igual que tú, estúpido. No te preocupes. 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 ¡Vamos! ¡Vip, vip, burra! ¡Somos la patrulla de los míos! Increíble. Están buenos esos. Sí, sabía lo que podía pasar. Cuando uno se mete en estos negocios siempre se corren riesgos. ¡Es Felix! Chicos, hay que salir corriendo lo más deprisa posible. Disculpe, señor. Señoras y señores, señor secretario, miembros de la prensa, otra vez hemos llegado a este día en que cada año tributamos nuestro reconocimiento al mejor grupo de jóvenes aquí, en la base militar aérea del Diablo. Un grupo que en repetidas ocasiones ha ayudado a los demás. Firmes. Como padre, me resulta muy grato. ¡Agachados, agachados! ¡Eh! 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 Tenemos que saludar. Nos sentimos muy orgullosos de estos hombres porque representan lo mejor de toda América. Señoras y señores, les ruego que tributen una bienvenida calurosa a los ganadores del premio a los servicios de la juventud. Llegó el momento de recoger el galardal. Los verduros oficiales. ¡Oh, no! ¡Otra vez están ahí esos tipos! ¡Aquí están! ¡El orgullo del Diablo! Son... ¿Pero qué están haciendo aquí? ¡La patrulla de los ríos! ¡Siento todo el mundo! ¡Ni un mayor! Si esta es su idea de una fiesta sorpresa, no me ha impresionado nada. Señor secretario, por favor, tenga un poco de paciencia. Se lo explicaré todo. Señor Kinsey, usted ya es historia. Desde este momento le prohíbo la entrada a estas instalaciones para siempre a usted y a su maldita patrulla. Permanentemente, para siempre. ¿Puedo explicárselo, señor? Cállase. No les crea, general. He cogido a estos jóvenes con las manos en la masa, señor. Este tío y su banda de delincuentes han estado robando al ejército. ¿Quiere que arreste a estos jóvenes sin verbes, señor? Inmediatamente. Tiene que creer, nos hemos cogido a los ladrones y la mercancía. ¿Van a quedarse sin su merecido? Perdón, señor. Están mintiendo como condenados. Yo creo sus historias. Dele una oportunidad para demostrar lo que dicen. Si lo que aseguran es cierto, general, más vale cerciorarse. Es una pérdida de tiempo, señor. Muy bien. Más les vale que sea cierto. Señores, adelante. Está ahí mismo, general Neumeyer. Señor, estos niños le están tomando el pelo descaradamente. Yo me ocuparé de eso. Esto es ridículo, general. Pero bueno, ¿a quién va a escuchar? Estos críos son capaces de decir cualquier cosa. Miren esto. General, señor. Bueno, general. Mayor, arreste a este hombre. Adelante. Por favor, hijo, te debemos disculpas y queremos darte las gracias. Has hecho un buen trabajo hoy. La verdad es que todos nos sentimos orgullosos de ti. Tanto que estoy deseando que te ofrezcas voluntario para hacer otros trabajos en la comunidad. Bueno, ¿cómo has dicho que se llama tu organización? La patrulla de los líos, señor. Eres un sinvergüenza. Te vas a acordar de esto, Kinsley. Esto no se va a... Tranquilo, majo. Cuidadme la mano de encima. Sacá hasta esos del coche. Me gustaría tener una radio aquí. Sería estupendo. En muy contadas ocasiones tengo el honor de entregar el premio a un grupo de jóvenes tal merecedor como este. La patrulla ha demostrado ser algo muy importante en la base del diablo. Y por eso debe recibir este año el premio a los servicios de la juventud. Enhorabuena. Patrulla, 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 patrulla. No hay mucho que decir en ocasiones como estas. Pero me gustaría dar las gracias a los hombres que lo han hecho posible. Gracias, chicos. Bueno, hay veces en la vida en las que uno tiene que mirarse detenidamente y decirse Eres un tío estupendo. Y eso es lo que suelo hacer todas las mañanas. En la vida de un hombre hay algo más que surf, chicas que nos miran y fiestas en la playa. Hay más. Mucho más. Buen trabajo, Squick. Una gran idea. Gracias, Squick. Ha, 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 ha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!